Música Muy buenas a todos Mirad, Blende Playmobil Este es en Guadalajara Mola un montón La verdad es que con los reflejos no se ve mucho Pero os hacéis una idea Su ejército romano Ah mira, hay otra ventana allí Ahora voy para allá Qué bonito Este es griego y todo Qué guay Qué chulo Me cuido Vamos a ver otro playmóvil, va a salir mucha gente Un segundito Mira, por aquí, esto es un Belén de juerga, esto tiene tío vivos y tiene ambulancias modernas y todo, esto es un circo, es un circo, lo ponen de presentación, tiene su gracia, oye. Un fantasma. Un saludo. 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 Un saludo.